Bueno, vamos con el tema Haaland, que hay mucha tela que cortar entre lo de Pedrerol, lo mío, las cifras, los números y el fichaje. Vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias, dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD, si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Y aparte de todas las noticias del mundo del fútbol, todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Bueno, pues sí, para los que ayer estuvierais despiertos a las tantas de la madrugada ya en España, sabéis que puse un par de tweets y terminé por irme a un directo a Twitch precisamente para poder explicar la información que me había llegado al respecto de Erling Haaland y que ocurrió minutos antes de que Pedrerol diera la famosa bomba de las cifras de Erling Haaland que algunos cuestionan y otros por otro lado dicen que son bastante ciertas teniendo en cuenta que Pedrerol goza de una posición privilegiada con el Real Madrid aunque ahora se está discutiendo este tema. Bueno, os comentaba en Twitter que justo una hora antes más o menos del chiringuito me había llegado un mensaje después de 24 horas sin noticias de que efectivamente había mucho optimismo y así lo he escrito en mi página ÚltimoMinutoRealMadrid.com la cual podéis visitar, el artículo está ahí, lo he compartido en Twitter. Os explico un poco cronológicamente cómo sucedieron los hechos. Me llega un mensaje en el que me dicen, J, la cosa está así para resumir. Está muy bien, hay mucho optimismo, se dice que está hecho un 90%, están negociando con Rayola, podría cerrarse esta semana, bla bla bla, todo este tipo de cosas, ¿vale? Yo ya os dije en Twitter, sed cautos, moderados, cuidado que no está cerrado, pero la cosa parece que pinta bien y además me pasaban luego otro mensaje con las cifras, ¿vale? Las cifras, grosso modo, eran de unos 150 millones de euros, 85, 80 para el Dortmund y luego 70 en comisiones, ¿vale? Para Rayola y el padre. Y justamente después Pedrerol desvelaba las cifras que le habían pasado, que era un montante total de 200 contra los 150 míos, que eran básicamente 100 para el Dortmund y luego 50 para Rayola y 50 para el padre de Haaland. Como veis, las cifras eran más o menos parecidas y yo ya os decía que en este tipo de operaciones no es raro que baile números, ¿vale? Que bueno, que se desvíe de una forma o de otra. El caso es, la cosa con Haaland ahora mismo está en una situación en la que todo pinta al optimismo, pero ya he advertido en Twitter. Florentino es ingeniero y empresario y él sabe perfectamente que dar el pistoletazo de salida a hacer excepciones con el tema de límites salariales, masa salarial, todo este tipo de cosas, puede abrir o sentar un precedente que no guste en el Real Madrid y que en un futuro le pueda ocurrir lo que al Barça. Con lo cual, si a Florentino no le cierran los números, o sea, no descartéis que diga no. Eso es un poco lo que ahora mismo está retrayendo la operación. Ni el City, ni Rayola, ni nada. Eso. Las reservas que tiene Florentino a la hora de decir y establecer, venga, vamos a por ello, porque al final, estos números no sabemos bien si son los que hay encima de la mesa, desde la parte de Haaland o los números que le salen al Real Madrid. ¿Vale? Es lo que queda por averiguar. Así que, bueno, entiendo que una vez que Florentino lo haga de manera que le cuadre también al Real Madrid a nivel de masa salarial, pues se hará el tema. Así que, bueno, vamos a seguir esperando, pero como digo, sed optimistas cautos, pero optimistas. ¿Qué es lo que se hace?